Y el resto deberían haberle seguido. Por ejemplo, este gesto, que sirve un poco para clarificar, no voy en contra de Carvajal, que nadie me entienda, pero creo que, por ejemplo, este gesto ya tiene que desaparecer. O sea, parece ser que, por lo visto, en el último momento se volvió a lanzar algo y Carvajal un mechero, por lo visto. Y Carvajal lo que hizo, pues al rollo, puyó el piqué tal y cual, agarró el mechero y lo tiró fuera para no decírselo al árbitro, ¿vale? Y que, de alguna manera, pues no terminaran suspendiendo el partido. Cuando realmente, aunque sea molesto, aunque sea lo que sea, tenía que haberse lo enseñado, ¿vale? Para que no se quede sin sanción, que ya va a haber sanción seguro. O sea, yo no creo que el Atlético de Madrid se vaya a salvar de esto porque es una auténtica vergüenza. Pero lo que está claro es que hay determinados tics que tenemos de toda la vida que ya deberíamos eliminarlos. O sea, intentar tapar. Esto lo que hace es prolongar esos comportamientos. Esto lo que hace es, de alguna manera, ir en la línea de esos comportamientos. Y es lo que no puede ser. O sea, es lo que no puede ser. Entonces, no sé. Yo, sinceramente, creo que todos tenemos que ver un poco más allá. Que hay cosas que a lo mejor nos chocan, pero tenemos que aceptar el mundo como es a día de hoy. O sea, vamos a ver, es que es básico. O sea, cuando uno va a un partido de fútbol, va a un partido de fútbol. No va a una lucha de gladiadores. ¿Me entendéis? O sea, hemos aceptado como normal, ya no solo lo del racismo. Hemos aceptado como normal, se han dicho barbaridades auténticas en los campos de fútbol en España toda la vida. Gente con hijos descapacitados. Gente que tenía problemas personales y matrimoniales. Se le ha hecho burla delante de cientos de miles de personas. Se les ha ridiculizado. Y se ha visto bien. Y se ha aceptado. Es lo que no se puede aceptar nunca. ¿Me entendéis? Porque, al igual que en cualquier otro deporte, por ejemplo, mirad el tenis o el golf o la Fórmula 1 o el balonmano. Bueno, el balonmano, no sé, a lo mejor alguno se puede escapar por ahí. Pero, en general, en el mundo del deporte no puede haber ya este tipo de comportamientos, de insultos, de locura, de agresión, de abuso físico, verbal. O sea, no puede. No puede. ¿Me entendéis? Entonces, yo creo que el Madrid tiene que seguir en esa línea. Y, por ejemplo, este tipo de gestos se tienen que acabar ya. O sea, si Carvajal ve el mechero, se lo coge y se lo entrega al árbitro. Y ya está. Y a tomar por saco. Claro. Pero luego, además, la Liga es la primera que debería ir a por el Atlético de Madrid, a la directiva, y decirle, mira, tú no puedes estar bendiciendo este tipo de comportamientos. Tú no puedes estar omitiendo. Tú no puedes estar rebajando la importancia de este tipo de comportamientos. Porque mucha gente, como sabéis, ha intentado cargar las tintas sobre Courtois, ¿vale? Con el hecho de que Courtois provocó, de que Courtois fue el primero. Ese es el típico juego de nunca acabar. El típico bucle de nunca acabar que hacen los que realmente son culpables para culpabilizar a la víctima. Porque a Courtois le estuvieron diciendo de todo, ¿vale? Aparte de vandalizar su placa, que eso ya es harina de otro costal. O sea, si efectivamente nos vamos a poner a hablar de esto y de aquello, ¿por qué no hablamos también de lo que le han hecho a la placa de Courtois? Y de lo que le han dicho y de lo que sus hijos tienen que soportar y todo este tipo de cosas. Porque eso también es provocación. O sea, Simeone pone de alguna manera el punto y el objetivo en Courtois. Pero Simeone no habla de todo lo que ha recibido, de todo el odio que ha recibido Courtois en los aledaños, en los prolegómenos, en los días previos al derbi. No lo dice, ¿vale? Entonces, ¿quién es el provocador? ¿Courtois? ¿O es que Courtois está respondiendo a los que le provocan? ¿Me entendéis? O sea, al final es una espiral que no tiene salida. O sea, y esto se soluciona con que si Courtois quiere decir que puede ser... O sea, cuando un futbolista comete un exceso verbal, ¿vale? Se le puede reprender, obviamente. Pero eso nunca se puede comparar con la agresión. Con dar el salto ya a lo físico, ¿vale? A intentar agredir. Porque hay un espacio entre la libertad de expresión, ¿vale? Y la agresión. O sea, no es lo mismo. Porque hay una utilización de la violencia. No es que la violencia verbal... No, la violencia verbal no puede ser nunca exactamente equiparable a la violencia física. No tiene nada que ver. Porque yo puedo y debo decir lo que quiera. Pero luego, eso sí, que nadie me malentienda. Me van a decir, entonces, Vinicius, ¿qué tal? Ya. Pero hay una persona que se puede querellar contra mí. O sea, que tú puedes decir lo que quieras. Pero si hay una persona que se siente ofendida. Por lo que tú has dicho, se puede querellar contra ti. Es una cosa, no quita la otra. Pero estamos hablando de una manera de proceder de acuerdo a la cultura occidental. De acuerdo a la civilización. De acuerdo a la gente normal, ¿vale? El hecho de ir encapuchado a un estadio o cubriéndose las cabezas no debería ser tenido como algo normal. Al contrario, es algo erróneo, es algo disfuncional, es algo que no debería ocurrir. Y sin embargo, ocurre. Y dices tú, pero bueno, ¿esto cómo es? O sea, realmente no puede ser que estemos aceptando eso. Y sin embargo, cada vez más se está aceptando. Y no deberíamos. ¿Me entendéis? No lo sé. Yo honestamente, ahora mismo hay muchos frentes abiertos dentro de lo que ha pasado. Porque hay que mirar a diferentes sitios. Vamos a ver qué sucede. Pero muy probablemente, muy probablemente, muy probablemente haya sanción y gorda. ¿Vale? Haya sanción y gorda. Estaba comentando por ahí José Félix que hablaba de cierre parcial. Bueno, yo lo he puesto en uno de los vídeos. La afición ha hablado. La afición ha hablado. Y la afición de Atlético de Madrid ha hablado. Y la afición de Atlético de Madrid es la primera que está cansada y harta de que se generen este tipo de quilombos sin ningún tipo de lógica, ni sentido, ni razón. Había gente y padres con hijos, que de verdad a mí se me rompe el corazón porque al final llevas a tu hijo a que se divierta un rato, a que se entretenga, pagas una entrada y lo que te encuentras, esto. ¿Realmente vosotros creéis que yo como padre puedo permitir que mi hijo esté viendo un espectáculo lamentable de violencia, de insultos, de crispación hacia futbolistas que al final del día son personas más millonarios, menos millonarios? Me da igual, es que somos todos iguales. O sea, no se puede diferenciar a una persona por ser, no, como gana millones tiene que aguantar lo que haga falta. Mira, lo primero que creo es que al final eso te retrata a ti. Lo primero. Y lo segundo, que no es así. ¿Vale? No es así. Que se haya aceptado como norma, vale, históricamente se han hecho cosas similares, pero yo creo que llega el día en el que dices, ya basta, ya basta. Pero porque yo no tengo que estar con mi hijo pequeño al lado viendo como un ganso está insultando de manera totalmente descontrolada a otra persona, diciendo verdaderas barbaridades que no me apetece que mi hijo vea. ¿Me entendéis? Y sobre todo, y esto ya es un dardito para Tebas, no a medianoche, no a las 11 de la noche cuando es un horario completamente anormal, ¿vale? Especialmente para niños. O sea, si tú quieres convertir el fútbol en un espectáculo familiar, pon los horarios a una hora decente, ¿vale? A las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde, que se acabe el partido a las 9, y a las 9 todo el mundo a casa a cenar, a la cama, y al día siguiente a trabajar, que es lo suyo, ¿vale? Pero no, me lo pones a las 11 de la noche, ya con el retraso nos vamos a medianoche, la gente tiene que coger el transporte, tiene que coger el metro, los niños al día siguiente madrugan, o sea, pero qué descojones este. O sea, qué descojones este. A Sansa y C.J. sabes que va a quedar una reprimenda, multa y listo, fue totalmente, seguro, seguro. Por tapar las vergüenzas, ese es el problema. Daignier, qué vergüenza, madre mía. Daignier y el Cholo culpando a Courtois. Es que, claro, si es que al final... En fin. Madrid Tower, ni sanción ni nada habrá. Hombre, algo les caerá, ¿eh? Pero vamos, lo que les caiga será simbólico para que vean, si la pagan, hasta luego. No, R Moraleda, no estoy contigo, el horario de las 9 es para que la... No, lo que pasa es que nos han acostumbrado a ese horario, ¿vale? Nos han acostumbrado a ese horario, pero ese horario no es para críos, ¿vale? Ese horario es para que los críos estén ya en la cama. Otra cosa es que España en general, como he dicho muchas veces, tiene un horario completamente desestructurado y fuera de lo normal. Y muy poco civilizado. Porque si tienes a Portugal, que es tu vecino, y comen a las 12 y en la cama están a las 8 y media o a las 9 y tienen las mismas horas de sol y son vecinos tuyos de aquí al lado, pues obviamente lo que hay en España es algo disfuncional. Va, que luego esto es un problema mayor, porque esto va en función del turismo y la hostelería, que luego resulta que es el grueso de nuestra economía, por desgracia, ¿vale? Por desgracia, por desgracia, porque no debería ser así. O sea, la hostelería y el turismo deberían ocupar una parte de nuestra economía, pero no todo. Pero como lo hemos volcado todo, pero esto ya es otro problema que viene desde hace mucho, ¿vale? Pero el horario no es normal. Decidme qué país, qué país en Europa tiene horarios de este tipo. Que la gente se va a la cama a las 11 o las 12 de la noche no es normal. Sobre todo si tendrías que levantar luego al día siguiente a las 6 o a las 5. Venga, por favor, ¿es un horario familiar? Venga, hombre. Claro, pero luego, mirad, fijaos otra cosa, que ayer J. Jordi, yo creo que no va a haber otro antecedente igual, o no va a haber otro precedente, o siento, precedente, desde luego. Dice que efectivamente los jugadores van a saludar a la afición, y aquí destapa un problema muy grave, o pone el dedo en la llaga. ¿Hasta qué punto los jugadores fueron libremente a saludar a la afición, o a esa parte de la afición, y no fueron precisamente porque tienen que ir, porque saben que tienen que ir, porque si no pueden tener problemas? Es que yo creo que esto ya deberíamos ir tratando el tema de esta manera, como diciendo, cuidado, que a lo mejor los jugadores van porque mejor que vayan. ¿Qué pasa? ¿Que se sienten intimidados por algo? ¿Hay algo que les obliga? ¿Hay alguien que les obliga? ¿Hay alguien que les está amenazando o que les extorsiona? Hombre, vamos a poner ya todas las cartas sobre la mesa. Claro, hombre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Ah, R Moraleda! Pero, ¿por qué te crees que te he comentado, ojo, y vaya por delante respecto a tu opinión? Yo creo que ya me conocéis en ese aspecto. Pero tú piensa que en un país industrializado de verdad, ¿vale? Que tiene una economía potente porque se ha industrializado, no como este país, que es una castaña, ¿vale? Que al final es una castaña. En un país industrializado, el horario normal es hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6, la gente está en casa. ¿Me entendéis? O sea, lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, lo que estamos viendo ahora con todo esto, es que el Real Madrid está trayendo una visión internacional por primera vez a España, de lo que se mueve por el mundo. Por eso Florentino prescinde, y está prescindiendo de todos los jugadores españoles posibles, de la gran mayoría, y de los medios también. Porque al final, el problema es que España lleva mucho creyéndose el centro del universo, ¿vale? Nos creemos el centro del mundo, y vamos completamente fuera del mercado. O sea, fuera completamente del mundo. Y esto no es de la globalización, ni el mundo global, ni gilipollece, ni el globalismo. Esto no tiene nada que ver, ¿vale? El tema es que el mercado ha establecido ya unos patrones a los que todos los países se han adaptado, lógicamente para beneficio de sus ciudadanos y prosperidad. España es como que va a su puñetero rollo. Y lógicamente aquí te encuentras este tipo de cosas, ¿me entendéis? Y no es normal. O sea, a las nueve de la noche no es un partido familiar, no es un horario familiar. No lo es, no lo es. O sea, empezando por ahí, pero que luego el problema no viene solo de ahí, es que viene ya con el tema del comportamiento. Fíjate que el tema del horario, te podría decir, bueno, deja el horario y ya se tratará, porque no es lo más urgente. Lo más urgente es echar a los violentos de los estadios y de los deportes. Y de no aceptar ya no solo cánticos racistas, sino cánticos de insultantes hacia otro jugador o denigrantes hacia otro jugador. Es lo que ya no se debería ver en un campo. Es lo primero. Es lo primero.